Un rojo que convoca y que usamos el poder para cosas de... ¡Gracias, consejo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Quiero agradecer a la presidenta de Chile y a la chile, sus palabras. Quiero agradecer aquí, en Telemundo, tu mundo. A Yo-Yo, a su presidente, a través de él, a toda su gente, por entregarme este reconocimiento a tu cero. Yo creo que este puede ser también un comienzo diferente, porque tu mundo puede ser y debe ser nuestro mundo. Porque lo nuestro, tiene que ser también lo tuyo. Te cuento y quiero agradecer a mi misión, mi casa, por 30 años, que me haya permitido también estar aquí. Así como tu ministro, ya logramos que llegue a diferentes partes del mundo. Y me llevo con mucha alegría este reconocimiento, porque finalmente, todos nosotros, los que trabajamos como comunicadores, pero muy especialmente aquí en los Estados Unidos, que nosotros trabajamos para ustedes, la comunidad hispana. Cuando comenzamos nuestro programa, dijimos que estábamos separados por la distancia, pero que estábamos unidos por un mismo idioma. Hoy somos la minoría mayoría en los Estados Unidos, y toda esta televisión de español también está dedicada a ustedes. Y todos los comunicadores nos dedicamos a ustedes, nuestros auditores, lectores y telespectadores. Les insisto, al despedirme, tu mundo es mi mundo, y el mundo de todos vosotros.